Tíos, muy buenas a todos, soy Sori, estamos en mayo creo, estamos en mayo, sí, la vida nos ha llevado a mayo de 2018 Simplemente quería deciros una cosa y es que he adquirido el super cofre 7 días antes de poder terminar la jornada Sin ni siquiera invertir mucho, quiero que veáis también que mi actividad durante cada semana tampoco ha sido altísima Ha sido de unos 600, 700 y eso, entonces, bueno, aquí tenéis las copas, 362 y nada más, vamos a ir al super cofre Lo vamos a abrir sin más dilación ya, ¿vale? Para que veáis que sale ahora porque ni siquiera yo lo sé, ¿vale? Por lo que tengo entendido ya no hay premios enteros, o sea, lo máximo que te pueden dar son 5000 componentes Yo supongo que me tocará otro Rogatka para variar, ¿vale? Pero bueno, sin más dilación, le damos ya ¡Vamos! ¡Señores! Yo flipo Y nada, todo mi esfuerzo durante casi un mes para nada Bueno, Pursor 5000 componentes podría haber sido peor, me hubiese podido tocar perfectamente algo de Redimer o algo así Pursor está bien, así que tampoco voy aquí a decir mucho Vamos a ver el registro de recompensas, ¿de acuerdo? De todo lo que me ha ido tocando Esto es durante este mes, ¿vale? Y nada, voy a ir haciéndose un poquito Destacaría los componentes de Raven y de Tempest, ya que de lo demás no me gusta mucho Los 3 millones y la taran y luego pues tokens y ya cosas que pues un poco ya no me vienen tan bien, ¿vale? Bueno, estos componentes de Tempest también me han gustado Evidentemente los tokens todos son bienvenidos Y nada, esto de aquí abajo ya pues un poquito más flojo Como veis los premios tampoco son tan malos, ¿vale? No son tan 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 malos Así que, bueno, esto va juntando evidentemente Lo podremos ver en el depósito Ahora mismo de Pursor pues tendré 8.800 O sea que me lo he sacado de gratis totalmente Todo lo que tenía ha sido acumulación Y bueno, para el que se lo pregunte Mi depósito actualmente es este Conseguí Bulgasari Conseguí el Inquisitor Ya visteis que tengo casi dos El Bulgasari una vez obtenido ¡Wow! O sea, bomba, perfecto Y nada, ahora voy a por Pursor Tengo en mente otro Haechi Estuve juntando también para otro Spectre Por si acaso el día de mañana Y bueno, la verdad es que no me puedo quejar de depósito Tengo las líneas bastante avanzadas Espero que vosotros también lo tengáis Aquí como veis aún no me aparece ni Exodus ni nada Porque en iOS no ha habido actualización aún de la 3.9 Que la quiero ya Bueno, nos vemos pronto tíos Un saludo, chao